Hola amigos, bienvenidos a mi canal.queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. No olvides suscribirte a nuestro canal de Magazine en Español. Activa las notificaciones y comparte el video de Magazine en Español con tus seres queridos. El encuentro con la familia Sabanca ha causado un gran revuelo en el mundo del entretenimiento. Aunque este incidente ha revelado una parte de la vida de las celebridades, también ha captado la atención de las redes sociales y los medios sensacionalistas de Turquía. Hakan Sabanc, hijo mediano de Omer Sabanc y su esposa Arzu Sabanc, ha estado en el centro de atención durante mucho tiempo debido a su relación con la hermosa actriz Ron de Cho. Sin embargo, un reciente encuentro sorpresa ha hecho que esta relación sea aún más destacada. Ande Erchel llamó la atención sobre el hecho de que la placa del vehículo comercial Mercedes en el que participó era una de las que la familia Sabanc usaba con frecuencia en sus vehículos, lo que generó una gran emoción entre sus seguidores. Es un hecho conocido que la familia Sabanc prefiere la placa S.A. en sus vehículos privados y comerciales. Por esta razón, el uso de esta placa por parte de Ande Erchel ha despertado gran interés en el mundo del entretenimiento y entre sus seguidores han comenzado a circular comentarios como el día que se convirtió en Sabanc. Este encuentro entre Ande Erchel y la familia Sabanc ha captado mucha atención mediática. Durante mucho tiempo se ha especulado sobre la relación entre la familia Sabanc y Ande Erchel, pero este encuentro se ha considerado como una prueba sólida de esta relación. Parece que el mundo del entretenimiento hablará durante mucho tiempo sobre este encuentro. La reunión entre la familia de uno de los empresarios más prominentes de Turquía y uno de los actores más jóvenes del país podría convertirse en una historia inolvidable en el mundo del entretenimiento. La relación entre Hakan Sabanc, hijo de Omer Sabanc y la popular actriz turca Ande Erchel ha sido objeto de atención mediática desde el principio. Sin embargo, recientemente ha habido un desarrollo inesperado en esta relación. Las acusaciones hechas por alguien del círculo cercano a Ande Erchel han sorprendido a todos y han generado una gran controversia en el mundo del entretenimiento. Estas acusaciones sobre la relación del famoso actor con Hakan Sabanc han dejado a todos con una gran curiosidad. Al parecer, alguien cercano a ella ha revelado un hecho sorprendente sobre su relación. Esta persona afirmó que la relación de Ande Erchel con Hakan Sabanc en realidad. ¡Gracias! ¡Gracias!